21 de abril de 1945, en el centro de la capital del Reich, se oye un sonido que no se parecía a ningún otro de los que los berlineses habían oído hasta entonces. Era distinto al silbido de las bombas que caían o al crepitar de los disparos antiaéreos. Intrigados, los compradores que formaban cola a la entrada de los almacenes de Karstadt en la Hermannplatz, escucharon un sonido agudo que llegaba de lejos y que se fue intensificando hasta convertirse en un terrible y penetrante chillido. Luego, de repente, las filas de gente se deshicieron. Pero ya era demasiado tarde. Las granadas de artillería, las primeras en llegar a la ciudad, hicieron explosión en la plaza. Hombres y mujeres daban alaridos y se retorcían en la agonía en plena calle. Eran exactamente las once y media de la mañana del sábado 21 de abril. Berlín se había convertido en el frente. La batalla de Berlín. El contraataque de Steina. Hitler tomó el bombardeo soviético de Berlín como la afrenta personal que, a juzgar por las consignas con que habían decorado los rusos en sus proyectiles, pretendía ser. Su reacción instintiva consistió en culpar a la Luftwaffe por permitir que sucediera. Amenazó al general Kohler con ejecutarlo, aunque no era la primera vez que lo hacía. meteorizarlinquista. ... ... ... El hecho de que las fuerzas aéreas apenas contasen ya con aparatos que pudieran ser de utilidad no le importó en absoluto. Estaba convencido de que la ira le proporcionaba inspiración. Entretanto, había llegado al búnker la noticia de que, además del mariscal Sukhov en el sector central y del mariscal Konev en el sur, también había abierto brecha en las líneas alemanas, junto a Stettin, el segundo frente de los bielorrusos a las órdenes del mariscal Konstantin Rokosovsky. Hilder, sin embargo, no tenía intención alguna de volver a situar sus fuerzas disponibles en el anillo defensivo en torno a la capital. Por el contrario, vio que los intentos de rodear la ciudad que estaban llevando a cabo los soviéticos desde el norte, dejaban al descubierto su flanco derecho, por lo que entendió ese avance como una ocasión para contraatacar furiosamente. Mientras buscaba las tropas necesarias para ello, tomó un banderín que estaba clavado en el mapa estratégico y de pronto, ante la mirada perpleja de sus generales, empezó a gritar, ¡Steina! ¡Steina! El Führer había encontrado la solución. El tercer cuerpo de las SS Germanische, al mando del teniente general Félix Steina, vociferó Hitler, tenía que contraatacar enseguida con sus tropas desde sus posiciones en Ivasvalde, en dirección al flanco derecho del primer frente bielorruso. De ese modo, cortarían su avance sobre Berlín. En el mapa de Hitler, este plan resultaba brillante. Se negaba a aceptar que el general Gotthard Heinrichi, comandante jefe del grupo de ejércitos Bístula, hubiese destinado ya la mayor parte de las divisiones del tercer cuerpo de las SS a ayudar al noveno ejército. Ajeno a la realidad, Hitler comenzó a hablar del grupo de ejércitos Steina, presuntuoso título que resultaba ambicioso aún para él. Sostenía que en cualquier caso, podría reforzarse con todas las divisiones del centésimo primer cuerpo de ejército empujadas hacia el norte de Berlín por los rusos. Pensó incluso en la guardia de la Luftwaffe que servía a Göring en Karinhal. Bien que estos ya habían partido, había que hacer luchar a todo soldado de tierra, marinero o piloto que pudiera reunirse para llevar a cabo un último contraataque heroico que acabaría con sus enemigos. Hitler había considerado siempre sagrada la máxima de Federico el Grande. Aquel que lance a su último batallón hacia la lucha será el vencedor. A su imaginación se le hacía cierto que el apostar de forma insensata a las vidas de los demás era señal de grandeza. Al recibir la llamada telefónica del Führerbanker, Steina quedó pasmado por la orden de atacar. Este no olvidó nunca esa llamada. Fue entre las 8.30 y las 9 de aquella noche. Las palabras exactas de Hitler fueron. Steina, ¿se da usted cuenta de que el Reichmars Salgerin tiene un ejército privado en Karinhal? Hay que enviar enseguida esas fuerzas al frente. Mientras yo intentaba figurarme lo que Hitler quería decir, él continuó. Todos los hombres utilizables entre Berlín y el Mar Báltico hasta Stettin y Hamburgo han de ser llevados a ese ataque, como he ordenado. Cuando protesté diciéndole que probablemente las tropas de las que yo disponía carecían de experiencia y preguntando también a qué ataque se refería concretamente, el Führer no me respondió, se limitó a colgar. Yo no tenía ni idea de dónde, cuándo, ni con qué iba a atacar. Tras poner en orden sus ideas, Steina llamó al general Krebs, jefe de Estado Mayor del Lowe Comando des Higes, para recordarle cuál era la situación real. Recuerdo que Hitler, que estaba con él, intervino en la conversación. Yo le estaba explicando a Krebs que mis tropas carecían por completo de experiencia y que no teníamos armas pesadas. Además, la gran confusión que había en el frente y la falta de tiempo me hacían imposible recurrir de inmediato a las mermadas divisiones del cuerpo de ejército 101. Hitler me estuvo aleccionando, terminando con estas palabras. Ya verá usted, Steina, ya verá usted. Los rusos sufrirán su mayor derrota ante las puertas de Berlín. Yo le dije que, a mi juicio, la situación de Berlín no tenía salvación. Pero él no me hizo el menor caso. Poco después, Steina recibió la orden oficial de atacar. El último párrafo decía, Está expresamente prohibido retirarse hacia el oeste. Los mandos que no cumplan incondicionalmente esta orden serán arrestados y fusilados enseguida. Usted, Steina, me responde con su cabeza porque se cumpla esta orden. El destino de la capital del Reich depende del buen éxito de su misión. Adolf Hilder. Después de su conversación con Steina, Hilder había llamado al jefe de estado mayor de la Luftwaffe, el general Kohler. Todo el personal de las fuerzas aéreas en la zona norte, del que pueda disponerse, será colocado a las órdenes de Steina y traído con él. Dijo Hitler elevando la voz. Cualquier mando que se retenga personal lo pagará con su vida a las cinco horas. Hay que decirles esto a todos los jefes. Luego vociferó, Usted, personalmente, me garantizará con su propia cabeza que se utilizará a todos los hombres, absolutamente a todos. Kohler se quedó estupefacto. Era la primera noticia que tenía de ese grupo de ejércitos de Steina. Llamó al general Eguis Detlefsen, miembro del estado mayor del Uva Comando de Higgs y preguntó, ¿dónde está Steina? ¿A dónde hay que enviar nuestras tropas? Detlefsen no lo sabía, pero prometió enterarse lo antes posible. En este frenético periodo, lleno de disparates, un hombre, Gotthard Henricchi, nada sabía de todo ese plan. Cuando por fin se enteró, no dudó en llamar inmediatamente al general Krebs para protestar ante tamaña locura. Steina no cuenta con fuerzas para ese ataque. Me niego a obedecer esa orden. Insisto en la retirada del noveno ejército. De lo contrario, Krebs, las únicas unidades que aún están en posición de defender a Hitler y a Berlín, se perderán. Y le digo a usted ahora que, si esta petición final mía no es aprobada, he de pedir que me releve de mi puesto. Pero Krebs permaneció en sus trece, y ni siquiera sirvió de nada la advertencia de que ambos eran responsables de sus tropas. Esa irresponsabilidad, aleccionó Krebs a su interlocutor, le incumbe únicamente al Führer. Aquella noche, Hitler estuvo a punto de sufrir un síncope tras ordenar el contraataque de Steina. Su médico personal, el repulsivo doctor Theodor Morel, lo encontró tan decaído que sugirió reanimarlo con una inyección. Él se puso hecho una furia. Estaba convencido de que los generales pretendían drogarlo con borfina y enviarlo a Salzburgo en un avión. Parece ser que cuando no se hallaba reunido para discutir la situación de la guerra, pasaba la mayor parte del día y de la noche en el búnker, sentado en su habitación y sumido en sus pensamientos, a menudo con la mirada fija en el retrato de Federico el Grande, que se había convertido en un icono para él. Durante la mayor parte de la mañana del 22 de abril, Hitler pidió con aire febril noticias acerca del ataque de Steinar desde el norte. Le había dicho al general Kohler que enviase algunos aviones para que comprobaran que las tropas de aquel habían comenzado a moverse. También se puso en contacto con Himmler por ver si sabía algo, pero éste no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. El Reichführer de las SS, quien estaba más concentrado en llevar a cabo en secreto acuerdos con los aliados occidentales por mediación del conde Bernadotte, director de la Cruz Roja Sueca, se limitó a dar con cautela una respuesta optimista, a la que el Führer se aferró como si fuera un hecho. La conferencia militar de aquel día comenzó poco después de las 3 de la tarde y se prolongó con las constantes idas y venidas hasta las 8 de la noche. La noticia inicial trataba sobre la brecha que habían logrado abrir las fuerzas soviéticas en la zona norte del frente del Oder. Hilder pareció aceptarla con serenidad estoica. A continuación, los ponentes informaron que el enemigo había tomado Sausen, en el sur, y avanzaba hacia Stansdorf. En el espectral silencio que siguió, Hilder preguntó enseguida por el grupo de ejércitos Steina. Cuando sólo le dieron informaciones dilatorias o contradictorias, el general Krebs tuvo que confesar que el ataque de Steiner, el ataque que debía traer el cambio, no había tenido lugar. Tras una breve y estupefacta cavilación, estalló la tormenta. En una explosión como nunca había presenciado ninguno de los presentes, Hilder se levantó de golpe de su asiento, arrojó sobre la mesa con un movimiento de cólera los lápices de colores que siempre llevaba consigo durante las conferencias y empezó a vociferar. Su voz, desde hacía semanas, apagada y apática, recuperó algo de su antiguo vigor. Buscando dificultosamente las palabras, lanzó una acusación general contra el mundo, contra la cobardía, la vileza y la deslealtad que imperaban por doquier. Increpó a los generales, se quejó de la resistencia continua a la que había tenido que hacer frente. Desde hacía años estaba rodeado de traidores y fracasados. Incluso denunció al pueblo de Alemania, el mismo al que había llevado al desastre. Mientras todos miraban consternados al vacío, Hilder se abrió camino con movimientos inseguros y con paso vacilante, empezó a recorrer de un extremo a otro la pequeña habitación. Varias veces trató de recobrar la serenidad, pero enseguida volvía a explotar. Fuera de sí, se golpeaba con el puño la palma de la mano, mientras que las lágrimas le caían por las mejillas. En tales condiciones, repitió varias veces, él no podía seguir siendo el Führer, sus órdenes se las llevaba el viento, él ya no podía continuar. Hitler había decidido seguir en Berlín. Se proponía llevar personalmente la defensa de la ciudad y pensaba suicidarse en el último momento. El general Krebs y el representante de la Luftwaffe, general Eckhart Christian, estaban especialmente horrorizados. Ambos consideraban que Hitler se había hundido. Solo Jödel permanecía tranquilo, pues Hitler le había dicho todo aquello al jefe de operaciones 48 horas antes. Todos los presentes trataron de persuadir al casi enloquecido Führer de que no todo estaba perdido. Le dijeron que debía seguir a la cabeza del Reich y marcharse de Berlín porque desde la capital era ya imposible seguir controlando la situación. Pero el hombre que había estado manteniendo la cohesión del mundo de ellos, los rechazaba ahora brutalmente. En efecto, Hitler dijo que seguiría en Berlín. Los otros podían marcharse a donde quisieran. Los jefes y oficiales que estaban en el búnker llamaron a sus colegas que se hallaban fuera de la ciudad para que le insistieran al Führer. Himmler, Dennitz e incluso el corpulente Göring telefonearon para suplicarle que cambiase de idea. Pero Hitler no se dejaba convencer. En ese momento llamaron a Jödel al teléfono. Mientras él estaba fuera, Keitel, tratando de convencer a Hitler, le pidió hablarle en privado. La sala de conferencias fue despejada. Según el relato del propio Keitel, le dijo a Hitler que veía aún dos salidas. Hacer una oferta de capitulación antes que Berlín se convirtiese en un campo de batalla, o preparar las cosas para que Hitler se fuese en avión a Berthsgaden y empezar allí inmediatamente las negociaciones. Hitler, según dice Keitel, no me dejó seguir hablando. Me interrumpió y dijo, ya he tomado esta decisión. No saldré de Berlín. Defenderé la ciudad hasta el fin. O gano esta batalla por la capital. O caeré como un símbolo del Reich. Keitel pensó que esta decisión era una locura. Debo insistir, le dijo a Hitler, que salga usted para Berthsgaden esta misma noche. Hitler se negó a oír más. Volvió a llamar a Jödel y en una conferencia privada con ambos jefes, nos ordenó que fuésemos en avión a Berthsgaden y desde allí tomásemos las riendas en unión de Göring, que era el representante de Hitler. En siete años, protestó Keitel, nunca me he negado a cumplir una orden de usted, pero esta no la cumpliré. No puede usted dejar la Wehrmacht en la estacada. Luego, Jödel sugirió que el ejército de Wenck podía ir a Berlín desde sus posiciones en el Elba. Keitel declaró que inmediatamente marcharía al frente occidental para ver allí al general Wenck, relevarle de todos sus mandos anteriores y ordenarle que marchase hacia Berlín y que se uniera al noveno ejército. Por fin, Hitler oía una proposición que podía aprobar. A Keitel le pareció que aquello alivió un tanto a Hitler en aquella situación absolutamente horrorosa. Poco después, partió Keitel para el cuartel general de Wenck. En los días siguientes, el nombre de Walter Wenck pasaría a convertirse en un sinónimo de esperanza tanto para el enloquecido Führer como para casi todos los berlineses. El llamado grupo de ejércitos Steine apenas volvió a ser objeto de mención alguna en el Führer Bunker. ¡No! 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 Gracias por ver el video.